Algunas chicas traen la ropa de mi madre ¿Qué tiene de malo eso? No me voy a pasar toda la noche cuidándoles Habla con ellas, ¿quieres? Lo haré Hola ¿Está Harry Patricks aquí? Aquí Tu turno, cariño Yoel, yoel, alguien te busca Muy bien, gracias Ven Ya voy El asunto es Que yo no tengo que pagar por eso Yo lo consigo Sabes lo que quieres, ¿eh? Diversión Miles, ¿sabes? Lo que tú quieras hacer estará bien Bien De verdad Disculpe Buscaba a alguien ¿Eres Joel? Sí Bill Rutherford Admisiones de Princeton Creo que teníamos una entrevista Sí, por supuesto Sí, es un oportuno para ti Ahora mismo yo... No, 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 no Está bien Con permiso Barry, ¿nos permites un momento? Claro Atiende las llamadas telefónicas, ¿sí? Ajá Según tengo entendido Tú quieres ingresar a Princeton Así es Sí, señor Muy bien Entonces veamos Qué tenemos aquí Disculpe ¿Se hace cama este sofá? Estoy en una entrevista Necesitamos espacio Solo un momento ¿Sí? Sí Bien Ya has presentado tus exámenes Matemáticas 7-7 y sociales 7-5 Corrígeme si la información es errónea Sí, señor Pero pensaba presentarlos nuevamente Muy bien Veamos tu promedio académico Es de 3-14 Tu categoría de clase es 52 Lo que te ubica en un porcentual de 84 ¿Está correcto? Joel Joel, escucha, es mi primo Rubén Él es Coqui Jimmy ¿Crees que pueda quedarse hoy? Jimmy, ahora no Por favor, tiene que regresar a las 12 De acuerdo, después Bueno Disculpe ¿Y deseas estudiar qué? Administración Administración Sí Por favor Solo un segundo Muy bien Entonces, ¿qué más hay? Equipo de tenis de los junior Secretario de actas del club hispano Equipo universitario de campismo Un año Miembro honorario de la sociedad científica del condado Futuros empresarios El anuario de la escuela Encuentro El anuario de la escuela Gracias.